Amigos, voy a contarles, quiero que escuchen muy bien Por ambición al dinero, ha muerto el prieto Rubén Rubén estaba comiendo cuando le dijo a su esposa Ya me cansé de ser pobre, voy a ver si hago otra cosa En menos de cuatro meses, estrenaba camioneta Mucho dinero en la bolsa, pistolas y metralletas Música Rubén no tenía ni un vicio pero agarró la tomada Tuvo novias y queridas por donde quiera que andaba Era un hombre de valor y eso estaba comprobado Por eso es que sus amigos ya le decían el pesado Un día en una cantina, una copa le invitaron Solo fue pa' distraerlo, por la espalda lo mataron El que ande en negocios luego, debe tener precaución Un piero trae en el aire y otro con rumbo y franquero La fama le invitaron 00.30 Gracias.